Los medios, la gente, que no solamente diga que va al 90%, no, se den cuenta de la realidad lo que es Acapulco, la realidad de lo que falta, la realidad de que somos muchísimas, muchísimas personas en espera de ayuda. No son 43 fallecidos. ¿Por qué maquillan esas cifras? ¿Por qué? ¿Por qué las maquillan? Porque poquitos desaparecidos, poquitas personas que fallecieron. No, no es cierto. No sé por qué el afán por política de maquillar. Eso no es justo, de verdad. Nuestras personas también cuentan y no son 43, no son 50. Somos muchísimas. Cuesta y se presenta el agua.